Bueno chicos, dentro de lo que es artes plásticas ya hemos visto dibujo, hemos visto pintura, ¿sí? Y ahora vamos con la técnica de grabar, ¿no? Entonces la técnica de grabar dentro de lo que es las artes plásticas pues es simplemente, es un estampado de lo que usted quiere hacer, ¿no? En este caso vamos a utilizar un platito desechable, vamos a utilizar un esfero y pinturas, ¿no? Pinturitas, acorelas, ¿sí? Que nos va a permitir hacer. Entonces para esto lo que yo necesito pues es básicamente comenzar a trabajar en lo que es el arte plástico. Hoy todo lo que nosotros tenemos como arte es considerado en función a la expresión del ser humano para transmitir hacia los demás. Llámese esto música, llámese esto dibujo, llámese eso, todo lo que nosotros consideramos ahora. La tecnología actual, chicos, nos ha permitido aprender muchas técnicas porque hoy en el canal de YouTube encontramos desde cómo hacer un arroz hasta cómo hacer cosas muy complejas, ¿no? ¿Sí? Es cuestión de la autoeducación. Pero lo que nos estamos olvidando, chicos, seriamente es en la formación. La formación es el punto que estamos quedando a un lado. Y el arte, pues básicamente eso, te forma el carácter, te forma la disciplina. Si tú tienes algún amigo familiar que es artista, se dedica al arte, pregúntale cómo es la disciplina de ellos. Entonces la disciplina es constante, es diario. A un músico está constante día y noche, practicando, elaborando, estando ahí, ahí, siendo constante para alcanzar su obra. ¿Sí? Por eso, si el ser artista fuera fácil, pues todos fuéramos artistas, ¿no? Anita, por favor, ¿estás con otro dispositivo? ¿Me confirmas? Señorita Puente, ¿no está? Bueno, entonces, como les decía, entonces el ser artista lleva mucha disciplina, ¿no? El ser artista de por sí es un desestresante natural, porque el artista hace lo que le gusta, expresa lo que le gusta y se siente en ese sentido, digámoslo, relajado, ¿no? Por eso el ser artista, el ser, en este caso, utilizar las manos, utilizar la mente, la expresión, pues es un desestresante natural. Por eso muchos padres de familia hoy optan por las, a sus hijos ponerles en actividades extracurriculares que llamamos hoy, ¿no? Por ejemplo, los deportes, la danza, la música, que esté nadando, que esté haciendo eso, para desestresar al estudiante y no estar abostezando, sino que venga en ese sentido y comencemos nosotros a hacerlo. Entonces, hoy por hoy aquí, en Ecuador, se está abriendo cada vez más fuentes de profesionalización de lo que es el arte, ¿sí? Hoy ya tenemos la escuela de, en la Facultad de Artes, en la Universidad Central, que ya está teatro, ya está música, ya está danza como licenciaturas. Entonces, vemos que estamos ahí. Hoy por hoy la pandemia a este gremio de artistas ha ido censurando, pero ya se están reactivando nuevamente. Entonces, ya tenemos los grupos de danza reactivándose, grupos de música. Lo que falta son los eventos masivos, llamado conciertos. Así que el arte ha sido eso, chicos. Y dentro del arte plástico, pues, ha sido realmente algo maravilloso que tú puedes encontrar desde una escultura hasta obras de arte gigantes, maravillosas y expuestas. Y es lo que usted va a hacer el día de hoy con la técnica de grabado. Nosotros con la técnica de grabado podemos hacer algo en una camiseta, en un papel, en una tela, ¿sí? En una pared, dependiendo lo que nosotros queremos, en este caso, producir o demostrar hacia los demás. Para eso, chicos, necesito que me muestre su material, por favor, todo el mundo, su platito desechable. Muéstrame la pantalla para yo ir cogiendo anotes, porque eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y no me diga, profe, yo no sabía, yo no tenía, yo no esto, yo no lo otro. No dicen, puede ir a ver en el otro cuarto, por favor, el platito. Que te dejen en el otro cuarto. Hazarse, por favor, porque estoy ahorita calificando. En este momento estoy calificando, señor Herrera, al señorita Salgado, señor Garzón. No les veo. Ya, ténganme asado, chicos, porque estoy ahorita poniendo el tema, ¿no? De este chal, tienen 30 segundos, por favor. De este chal, señorita Mancera, enciéndame la cámara, señorita Favara, señor Patango. Señorita Carrero Dalis, no le veo. Señor Montesdiota, no le veo. Ay, ya te vi, Franco, gracias. Cuádrame bien la cámara, por favor, señorita Mancera. Señor Patango, por favor, y señorita Favara, enciéndame la cámara. Listo, chicos. Ahí vamos a estar. Vamos a ver en este cómo vamos a hacer nuestro diseño primero. Y de ahí lo vamos a fabricar y lo vamos a hacer. Con otro primero nos fue muy bien. Unos diseños muy chéveres, muy, muy, muy bonitos. Y vamos a poner pausa. Listo, chicos, vamos, ¿no? Primero, 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 a nuestro plato desechable, con un marcador, le vamos a subrayar el contorno, ¿no? Lo vamos a subrayar el contorno, ¿sí? Es decir, la parte de la base, ¿no? En este caso vi por ahí en algunos platos que tenían tres bases, ¿no? Entonces, ahí podemos sacar tres sellos, dependiendo de lo que queremos hacer, ¿sí? Vamos a comenzar con eso. ¿Sí? De ahí, señor Mantedioca, nos le veo con su material. De ahí, una vez que nosotros le hacemos el contorno o lo graficamos, comenzamos a recortar el, ¿no? Una vez que ya cortamos el contorno y queda básicamente recto, de nuevo, hasta cierto punto, vamos a escoger lo que queremos hacer, pero todavía no escoja. Vamos a irlo más adelantito, ¿no? En este caso, los grabados, pues, se representaban como festividades, como costumbres, como de nuestra comunidad, y se da cuenta que son líneas. En este caso, escogieron las líneas de Nazca, ¿sí? Y vamos a seguir viendo cómo lo vamos realizando. Ir reafirmando, chicos, una vez que ya recortamos el contorno de nuestro, lo que nosotros queramos hacer, un esfero negro, un esfero que no valga, pero que tenga punta, vamos a marcar, ¿no? ¿Sí? Vamos a marcar todo, o sea, le vamos a estampar, a escribir, a calcar el dibujo de nuestro platito desechable. Seguimos, chicos. Entonces, no está nada complicado, es algo muy fácil de hacer, pero aquí no quiero diseños ya en la computadora, diseños hechos en esto, ¿no? Sino va a crear su propio diseño. Así que en nuestro cuadernito, vamos ahorita a crear nuestro diseño. Puede ser su nombre, puede ser su logo, el de preferencia algo creado por usted. Si por ahí usted ya tiene algo determinado, como algún sello y eso, bueno, también lo puede hacer, no digo que no. Pero necesitamos que todo esté bien. Necesito para esto, sí, que me cuadre bien la cámara. Segunda vez, chicos, que encendí en cuadrada la cámara para ver el trabajo que usted está desarrollando. ¿Sí? Así que, vamos a la obra, chicos, vamos a la obra, vamos a comenzar a hacer nuestro trabajo. Y yo voy a comenzar a llamar a cada uno de manera personal para hacerlo. Profe, ¿qué puedo hacer? No tengo el micropor, no tengo el plato desechable. Pues aquí viene la responsabilidad, ¿no? Pero igual como hicimos con el otro curso, no me voy a hacer problema. Vaya a la cocina, coge una papa, lávela bien, séquela bien, córtela en un extremito y ahí va a trabajar. La papa también es un buen diseño para hacer nuestros estampes, ¿sí? Obviamente no va a tener la misma calificación de lo que estábamos haciendo el otro, pero para que usted comience a trabajar. Tomando en cuenta que en el momento en que usted grafica la papa, obviamente hay mucha humedad también por eso. Así que manos a la obra. A ver, listo, voy a empezar como están en mi pantallita y de ahí voy a ver qué es lo que van a hacer y cómo vamos a estructurar. ¿Estamos de acuerdo? Hasta eso vamos a pausar. Voy a hacer un dibujo de una hormiga. Ya, una hormiga, muy bien. Ricardo, a ver, quiero verte tu material. ¿Ya está con tu material? Listo, ya. Manos a la obra, manos a la obra. Ricardo. ¿Qué vamos a hacer? Una estrella. Ya, pero verás que no sea una estrella sencilla, ¿no? Poniéndole el toque personal. ¿Dylan? Yo voy a hacer unas plumas. Ya, vamos a ver cómo queda. ¿Aleja? La cara de un bulldog. Ah, veamos cómo queda eso. Vamos a ver cómo queda. ¿Fioré? Un gato. Ya, ah, animales, muy bien. Castillo. Adri. Puede ser un lorito. Ah, ya, muy bien. Me están preguntando por interno, profe. ¿Podemos mezclar colores, pero no? Obviamente, tomando en cuenta que es el estampe, ¿no? Ahí no hay inconveniente. A ver cómo nos queda. ¿Tati? En un lado un sol y en el otro una luna. Ah, ya, como visión andina. Muy bien. ¿Melanie? ¿Qué tal? Ah, ya, qué bonito. Vamos viendo. ¿Dónde estás, Michael? Un demonio. Un demonio. Ah, ¿pero en caricatura o? Sí, dicen en caricatura. Realmente, chicos, estoy preocupado. ¿Por qué? Vamos a pausar. Bueno, chicos, para los trabajos de la próxima semana, recuerden que el 70% vale el procedimiento, el paso a paso de su trabajo, ¿no? La mayoría ya debe estar terminada. Verá que aquí sí voy a exigir, no, quiero trabajos de un día para el otro. Verá que tuvo más de un mes para presentar su proyecto. Y eso se lo dije al inicio, ¿no es cierto? Del bloque. Verán, chicos, que usted tiene, ahí le di las patrotecnicas, pintura, grabado, dibujo o escultura. Usted elige y usted va a presentar al final su trabajo. Por eso tiene todo un mes para hacer esto. Sí, porque ya recibí, eh, profe, pero ¿por qué les mandó de un día para el otro? ¿Cómo de un día para el otro? Sí, esto lo hemos mandado desde el inicio del bloque. Recuerde el procedimiento, el paso a paso, vale el 70%. Y la próxima semana, vale, ya me presenta su producto terminado. Estamos de acuerdo. Después de eso, pues, obviamente, usted tendrá listo, tendrán el producto listo para la próxima semana. Y en ese momento, usted me va demostrando y usted va subiendo su procedimiento con fotografías, bien bonito, argumentado. Lo va subiendo al EDUCAY. ¿Estamos de acuerdo? Ahí creamos la actividad de evaluación. Usted presenta su producto, qué hizo, cómo lo hizo y lo va subiendo inmediatamente al EDUCAY. Entonces, después de esa indicación, hasta ahí llegamos. ¡Gracias!